Hola amigos de Poolex, mi nombre es Monserrat Álvarez, asesor en Poolex. El día de hoy les traemos nuestro nuevo producto Virucida, Virux 19, un efectivo limpiador multiusos, eliminador del coronavirus, que puede ser utilizado en cualquier superficie no porosa. Acompáñanos a ver el modo de empleo. Para comenzar, vamos a diluir nuestro producto mitad agua, mitad Virux 19. Ya diluido el producto, lo vamos a vaciar a nuestro depósito. Después aplicamos la solución en un trapeador, toalla o esponja para humedecer las superficies. Dejamos que actúe el producto durante 10 minutos. Para finalizar, retiraremos el exceso del líquido con un trapo o toalla. Bueno amigos, este fue el video de la semana, espero les haya gustado. Recuerden que este producto es muy versátil y puede ser utilizado en hospitales, escuelas, residenciales, baños y muchas más opciones. Síguenos en nuestras redes sociales y si aún no eres miembro de nuestro grupo VIP, Púlex Aficionados al Detallado, abajo te dejo el link de acceso. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!